Tras la triste partida de Tito Rojas, uno de los más grandes representantes de la salsa en el mundo entero, sus seguidores y fans siguen expresando su tristeza en miles de comentarios en nuestra página en Facebook y nuestro canal en YouTube, por este motivo y con razón de rendir un pequeño homenaje a Tito Rojas, en Colombia Fans queremos contarte la razón de su apodo, el por qué lo llamaban el gallo salsero, ya que no es bien conocido por qué le decían de esta manera. La salsa fue uno de los primeros géneros musicales donde los cantantes, además de su nombre artístico, tenían un apodo que permitía identificarlos frente a su público o audiencia, de esta manera Tito Rojas adoptó el apodo el gallo salsero, bautizado así por su compadre Justo Betancourt, en alusión a las expresiones derivadas del mundo de la cultura gallística, en la que al buen gallo de pelea, al gallo casta, no huye, combate hasta el final y realiza las más fieles representaciones. Como el mejor gallo, Tito Rojas siempre demostró ser un hombre impetuoso, gallardo, que le cantaba al amor y al romanticismo. Se convirtió en un ídolo en su natal Puerto Rico, en España, Panamá, Colombia, Venezuela y muchos otros países. También existe otra definición para su apodo y es que los gallos de la especie Galus galus, nombre científico del gallo rojo, cantan hasta la muerte para marcar su territorio y mientras más fuerte lo hagan, más seguro será su dominio en el gallinero. Tito Rojas dejó claro que fue feliz siempre con su apodo, con varios detalles excéntricos, demostró lo feliz que se sentía, tenía gallos en su cuarto, en su taza e incluso en su piscina. Estas fotos de Tito Rojas en su casa demuestran el gran amor que sintió por ser llamado el gallo, el gallo salsero. Utilizó el gallo en el fondo de la piscina de su casa, lo colocaba en la sala, en sus cadenas y en los lugares donde más frecuentaba. De esta manera, Tito Rojas se ganó el corazón de miles de enamorados con temas dedicados al amor, a la mujer, a la familia y a la pareja y se quedó consolidado como el gallo que cantaba para defender su territorio, sin darse cuenta que mientras hacía este trabajo, dejaba un legado inolvidable. Así en su funeral, fue despedido también con una hermosa corona de flores en las que se aprecia un gallo. En Colombia Fans, decimos adiós a Tito Rojas, esperando que descanses en paz. Fuerza a todos sus seguidores.